Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Desde la Oficina de Empleo convocan a los jóvenes entre 18 y 24 años a inscribirse a una nueva edición del programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo. Estamos con una nueva apertura o convocatoria al programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo. Ayer nos comunica Nación que ya nos habilitaron, así que informamos a toda la población de 18 a 24 años que quiere inscribirse, puede ir a la Oficina de Empleo por la mañana de 7 a 13 y por la tarde de 15 a 17 horas. Esto es importante que sepa la gente que ya estamos trabajando a la tarde, aquellos que no pueden acercarse a la mañana. Recordemos que esta convocatoria al programa Jóvenes es para un proceso de formación donde los chicos tienen que empezar a estudiar a aquellos que abandonaron, a aquellos que siguen y tienen muchas dificultades económicas también. O sea, apuntamos a la población de 18 a 24 en vulnerabilidad social, digamos. La beca es de 600 pesos y aclaramos también que aquellos jóvenes que se inscribieron al Progresar el año pasado y nunca cobraron esta beca, a través de esta convocatoria que los jóvenes pueden retomar, empezar a acercarse ahora a la oficina, vamos a tratar de que ingresen a un taller, entonces van a empezar a cobrar a partir de ahora. Todos aquellos Progresar que se inscribieron el año pasado. Nosotros a la vez estamos esperando la aprobación presupuestaria de los 15 cursos de formación que hemos enviado a Nación hace dos meses y bueno, estaríamos pronto a también comunicar estos cursos para que los chicos empiecen a inscribirse. ¿Tienen alguna fecha, límite, Patricia, para los chicos para inscribirse? Hasta los primeros días de mayo, a partir de hoy hasta los primeros días de mayo. Bueno, el 5 de mayo Patricia va a comenzar un nuevo curso, en este caso Atención al Cliente, ¿no? Este curso tenía que haber iniciado hace dos semanas, pero por algunas cuestiones que no se pudo, bueno, vamos a pasar el curso para el 5 de mayo. Es en la escuela 8-18, es martes 5 de mayo de 18 a 21 horas. El curso se llama Atención al Cliente.